En el aniversario 61 de los Comités de Defensa de la Revolución, la mayor organización de masas del país mantiene el protagonismo en suelo jarruqueño. El escenario marcado por la COVID-19 no cambió las aspiraciones de los severistas porque muchos son los sueños y las metas por cumplir. La labor humanista de quienes aman esta tierra, con la guardia en alto, hace enfrente a una pandemia letal que no resiste la disciplina y el empuje de todos. El esfuerzo y la consagración de los integrantes de la Brigada Médica Henry Riff por salvar vidas humanas hoy es reconocido por la coordinación de los CDR en Haruco. Pero el reconocimiento va más allá. Llega a zonas rurales como Castilla, en la que una vivienda se convirtió en el centro de vacunación de esa comunidad. Esta vivienda la prestó una cederista. También aquí en Castilla inauguramos una casa subsidiada que fue construida con una brigada CDR a una federación. Además tenemos dos patios también que incrementamos en siembra tu pedacito, que también le hicimos la pegatina a los compañeros. Y ahora hoy vamos a reconocer a estas enfermeras, a la doctora. La jornada de donaciones voluntarias de sangre, el apoyo a los subsidiados en la construcción de sus viviendas y a las familias en la producción de alimentos, son algunas de las actividades que protagonizan los comités de defensa de la revolución en el municipio, como saludo al aniversario 61 de la organización. La labor de los CDR en Haruco hoy está marcada por el protagonismo de sus integrantes, hombres y mujeres que desafían obstáculos para hacer realidad sus sueños y continuar construyendo un modelo social justo que vela por el bienestar del pueblo trabajador.